Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Kahn y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro de los acontecimientos que ha conmovido a los corazones de los fanáticos, el carismático actor turco Kahn Yaman ha abierto un nuevo capítulo en su relación con su colega Demet Özdemir, revelando que finalmente ha sido perdonado por sus acciones pasadas. En una declaración pública, Kahn Yaman comparte con sinceridad y humildad el proceso de perdón y reconciliación que ha tenido lugar entre él y Demet Özdemir, marcando un momento de renovación y esperanza en su relación. La historia de Kahn Yaman y Demet Özdemir es una saga de altibajos, una montaña rusa emocional que ha llevado a la pareja a través de momentos de alegría y dolor, de amor y desafío. A lo largo de los años, su relación ha sido objeto de intensa especulación por parte de los medios y los fanáticos, pero ahora, en un gesto de valentía y madurez, Kahn Yaman se abre sobre el proceso de perdón que ha llevado a una nueva comprensión entre él y Demet Özdemir. En su declaración, Kahn Yaman reflexiona sobre los errores del pasado y reconoce el impacto que sus acciones pudieron haber tenido en Demet Özdemir. «He cometido errores y he herido a las personas que más me importan», admite con humildad. «Pero a través del tiempo y la reflexión, he llegado a comprender el valor del perdón y la importancia de rectificar mis errores». El perdón de Demet Özdemir representa no sólo una oportunidad para sanar las heridas del pasado, sino también un nuevo comienzo para Kahn Yaman y su relación. Es un acto de generosidad y compasión que refleja la profundidad de su conexión y el deseo mutuo de avanzar hacia el futuro con amor y entendimiento. Kahn Yaman expresa su gratitud por el perdón de Demet Özdemir y promete honrar esta nueva oportunidad con respeto y dedicación. «Estoy agradecido por su compasión y su amor incondicional», declara con sinceridad. «Prometo hacer todo lo posible para merecer su perdón y reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto y confianza». El perdón de Demet Özdemir marca un momento de transformación y redención en la vida de Kahn Yaman, un recordatorio de que el perdón es un regalo precioso que puede abrir las puertas hacia un futuro más brillante y lleno de esperanza. En esta nueva etapa de su relación, Kahn Yaman y Demet Özdemir se embarcan en un viaje de reconciliación y crecimiento, con el amor como su guía y el perdón como su fundamento. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.